Con John descubrimos un portal misterioso en Whisper State, en el campo de Indiana. Mucha gente cree que los antiguos dueños de la propiedad, el Dr. John Gibbons y su familia, la siguen habitando. Pero la violencia de los encuentros y las declaraciones de apariciones sobrenaturales nos lleva a creer que el portal atrajo a una entidad más siniestra que la del médico. Por la naturaleza violenta de la actividad paranormal del sitio, quizá una fuerza oscura siniestra haya traspasado por el portal. Ya experimenté verdaderos horrores cuando morí y fui al más allá. Espero enfrentarme a lo que vi allí. Estoy ansioso por obtener respuestas. Fui al ático, donde dicen que una criatura mitad hombre mitad cabra atacó a los visitantes. En varias culturas, estas imágenes se usan para representar demonios y hasta el diablo en sí. Oí que puedes aparecerte aquí arriba, que aquí atacas a la gente. Me dirijo a los cuartos de la servidumbre, donde al parecer empujaron y rasguñaron a gente de forma muy violenta. ¿Qué es que lo fríos? Están zumbándome los oídos. ¡Vamos! ¿Sabes que ya estuve aquí antes? Oí rumores que dicen que te abren las puertas para que salgas. Yo voy a entrar. Este es tu espacio y yo voy a invadirlo. Voy a arrepentirme de esta decisión antes de que amanezca. Voy a entrar. Jamento Me empujaron Mierda, me empujaron También siento ardor Así que apagó la visión nocturna de una de las cámaras fijas Para ver si lo que me empujó dejó marcas Sentí que algo me pasó Por la columna Al parecer ahora soy una víctima más de Whisper State Esto podría ser obra de algo sobrenatural y maligno Sospecho que viene del portal del salón Allí está Soy John reportándome, Chad Y no quiero que te preocupes Pero Algo me empujó contra el muro Y me rasguñó la espalda Oh, rayos John me dice que lo empujaron contra un muro Y lo rasguñaron en la espalda Hacía mucho tiempo que no me pasaba algo así Mucho, mucho tiempo Mierda No puedo pensar en seguir con esto ahora Luego de tomarme un segundo para recomponerme Chad y yo comparamos nuestras experiencias E intentamos descifrar lo que vivimos y aprendimos estos últimos dos días Miro los rasguños que me hicieron en la espalda Y veo garras Esto No es humano ¿Era El hombre cabra? De veras parece que El portal de la casa Deja pasar algo De otro mundo Algo que no es de este mundo Quizá solo conozca el mal Y nazca del mal Y exista solo en el mal Todo el tiempo Sabes, todos culpan Al doctor John Por la actividad paranormal Cuando en realidad Él y su familia Solo eran víctimas De Las entidades Que Atraviesan el portal Es que Parece que por el consultorio del doctor John El dolor y el sufrimiento La fosa del jardín Las amputaciones Y la gente que murió en la casa Toda esa Esa Energía Intensificó el poder del portal Para que sea un pasadizo Entre El mundo de los humanos Y El mundo de lo sobrenatural Y Donde El dolor Y el sufrimiento Es La esencia Conozco ese mundo Es un lugar que yo visité Y al que no quiero volver El mundo de los humanos Y el sufrimiento Y el sufrimiento Y al que no quiero volver Y al que no quiero volver